Ella vive igual que una estrella Con sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche acaba ya Macumba Macumba, Macumba, la reina del lugar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche acaba ya Macumba, Macumba, la reina del lugar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche acaba ya Macumba Macumba, 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 la reina del lugar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Y otra vez, suavecita y su piel Y su piel Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Se me va a bailar